La primera vez que me puse a jaguar, la verdad me costó mucho trabajo el poder respirar, eso fue lo que más me costó, pero también fue algo liberador, porque yo soy introvertido, entonces me pasa mucho que la máscara me ayudaba a poder ser un poquito más suelto y al final nadie sabía quién era, entonces eso me gustó mucho. ¿En qué me inspiré para darle vida a jaguar? Creo que al final he visto en otros actores o cantantes que están aquí en la máscara que muchos dicen, no, es que la fuerza del jaguar, no, pues la verdad es que soy yo, pero más payaso todavía, la verdad es que no fue tan difícil el ponerle esta onda a jaguar y al final también agarraba algunas cosas que decían los jueces, algunas cosas que decía Omar, entonces yo no llegué a tirarle la onda a Marta, Marta me la tiró a mí y ya pues dije, ahí me agarro, al final me negó, pero no. Lo que me deja quién es la máscara es pues este aprendizaje de poder estar en el escenario en un programa en vivo, creo que totalmente algo que no había hecho, algo que nunca pensé hacer incluso, y que me di esta oportunidad y también la máscara me dio la oportunidad de portar a jaguar y eso es lo que me llevo, el cariño de la gente, me llevo la gran experiencia y que creo que esta onda, a lo mejor la de poder hacer en algún video, en algún futuro, algún personaje que no muestre la cara, estaría bueno, estaría divertido. ¿Cómo me siento de haber sido el ganador del tercer lugar? Feliz, muy satisfecho, yo no pensé durar más de dos programas, de un programa y pues fue pase y pase y pase el jaguar, hasta llegar aquí el día de hoy hubiera sido muy bonito el poder ganarlo, pero creo yo que mis otros compañeros lo hicieron increíble y la gente votó, los jueces también, y bueno, en este programa así es esto, no puede ganar todos, tiene que ganar uno y yo me voy muy satisfecho. Sí, claro, claro que pienso que valió la pena el estar aquí, el desvelarme a veces, el terminar cansado, creo que todos en la producción han trabajado muchísimo, los que están en el escenario, los que están abajo, todos estamos haciendo esto para la gente y que al final es un programa familiar, que pueden haber muchos problemas en el mundo, pueden haber muchas cosas bastante feas, esto no lo soluciona, pero sí te aliviana, te pone de buenas y creo que ese es el objetivo del programa, el unir un rato a la familia, que comenten, que debatan y se la pasen bien. ¡Gracias!